Dos adultos mayores fueron embestidos por un autobús en la ruta A14 en el municipio de San Martín. En este caso el motorista de la unidad sí fue detenido. Sobre la avenida Morazán en San Martín, cruzaban la calle María Concepción Cortés de 74 años y su hija María Estela Cortés de 54, cuando fueron atropelladas por este autobús de la 14A. El motorista viene, realiza la maniobra de viraje, viene circulando sobre la Morazán del norte con realizar viraje al oriente. No se percata de que de sur a norte vienen cruzando la calle dos personas adultas mayores, femeninas, y es ahí donde las atropella. La policía capturó al motorista de la unidad, identificado como Joel Enrique Rivas. Me levanté en segunda y que ya las señoras solo vieron qué pasó la 121 y no se fijaron que venía yo. Y como el bus es alto, cuando yo reaccioné ya los tenía en esquina. Pero esta captura dejó al descubierto que hay cierto grado de confusión entre los agentes de tránsito a la hora de aplicar la ley FONAC. Bueno, lo que sucede es que nosotros no estamos aplicando aquí el FONAC, porque hay una coordinación entre la fiscalía y la jefatura que sea el procedimiento como se ha estado haciendo anteriormente. Esa es la diferencia. ¿Y por qué con él no se va a aplicar el FONAC? La verdad es que es coordinación entre la fiscalía y la jefatura aquí de Sollapango. La fiscalía de Sollapango no quiere trabajar de esa forma. De todas formas las dos cosas son correctas. Este accionar de la PNC en Sollapango contrasta con el conductor que quedó libre luego de atropellar a 12 empleados de la alcaldía de San Salvador, según la policía, cumpliendo la ley FONAC. Para Teleprensa Canal 33, Armando Urquilla.